Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor, sean todos ya bienvenidos en este ya segundo domingo de 2022, esperando que Dios sea con nosotros en todo lo que hagamos este año, como así también espero y que cada uno de ustedes estén bien junto a sus seres queridos, confiando en Dios, encomendando su vida a Dios, con un corazón lleno de esperanza, lleno de fe y por sobre todo de las cosas llenas de la búsqueda, porque todos tenemos un alma al cual debemos de salvar, una persona inteligente busca a Dios, porque no tiene nada que perder, pero los insensatos desechan la voz de Dios y siguen la voz del mundo, cuando el mundo todo lo que tiene que ofrecer, tiene un tiempo de caducación y luego vence, más lo que Dios ofrece es perpetuo, así que te insto a ocupar la inteligencia que Dios te ha dado, no despreces la voz de Dios, busca a Dios, no tienes nada que perder, al contrario tienes mucho que ganar, y así también vencer a todo lo que uno no puede ver, que es una batalla espiritual, la cual solamente se puede ver a través del espíritu, el carnal nada puede ver, no discerne nada, para él es locura, para él es humor, para él es algo ridículo, pero para los que pueden ver, la batalla espiritual, se arman de todo lo que Dios le pueda proveer para dar la buena batalla, y luchan contra esos enemigos, y en el nombre de Jesús vencen, así que te insto en estos tiempos a creer en Dios, a ser inteligente, a usar la cordura, la lógica, no tienes nada que perder, pero sí mucho que ganar, ya te invito a buscar la palabra el día de hoy, que se va a encontrar en el evangelio de Lucas, vamos a leer el capítulo 9, del versículo 18 al 26, le vamos a poner un título, negarse, y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado, él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy? entonces respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios, pero él les mandó a que, que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, y se destruye, o se pierde a sí mismo? porque el que se avergonzare de mí, y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles, Amén. que Dios nos bendiga, a través de ya esta lectura de esta palabra, el negarse, la confesión de Pedro al comienzo, es algo que a nosotros también nos debe llamar, mucho la atención, y así también meditar, ¿Quién deseas tú que Jesús es? Hay una pregunta que debes hacerte, pero dijo que era el Cristo de Dios, otros dicen que Jesús es un Dios menor, otros dicen que ese simplemente es un profeta, otros dicen que es un buen hombre, otros dicen que simplemente fue uno más, o otros dicen que no existió, ¿Quién es Jesús para ti? Cuando nosotros comenzamos, o buscamos la presencia de Dios, y queremos conocer más a Dios, debemos entender y comprender, la divinidad de Dios, de su Hijo Jesucristo, y del Espíritu Santo, que esta Trinidad es real, y que los tres son Dios, para nosotros, hombres y mujeres, los cuales fuimos creados por Dios, somos creación, por lo tanto, no podemos ponerlos, a la misma altura, o al mismo nivel que Dios, sería incorrecto, sería insensato, sería imprudente, y es por esa razón, en que nosotros no podemos ponernos, a la misma altura que Jesús, o al Espíritu Santo, de ninguna manera, Jesús nos enseña, a través de la palabra, que Él es muy respetuoso con su Padre, Él es obediente, pero recordemos, que la esencia fundamental, de Dios, es divina, y nosotros no somos divinos, somos carnales, hombres imperfectos, por lo tanto, en la sola esencia, de Jesucristo, ya nos habla, que Él es un Dios, ahora, leyendo la palabra, su propia palabra, nos enseña, que Él es nuestro Creador, el Salvador, el que vino a este mundo, el que dejó su tono de gloria, y nació en un lugar humilde, en un lugar sucio, donde los animales comían, y defecaban, en un pesebre, es un pesebre, un lugar donde los animales, defecan, y comen, ahí nació el Salvador, eso también nos da una enseñanza, la cual también, nos debe hacer meditar, y recapacitar, en nuestra vida, de fe, y espiritual, espiritual, porque, todos nacemos muertos, espiritualmente, y es por eso, que es necesario, nacer de nuevo, recibir la remisión, de nuestros pecados, para que nuestro Espíritu, tenga vida, y la única forma, que tengamos vida, es recibiendo el Espíritu Santo, en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo, es la vida, y esa vida, se recibe, a través de Jesucristo, sin Jesús, no podríamos tener vida, sin el bautismo, del Espíritu Santo, no podríamos tener vida, y sin, la voluntad del Padre, no podríamos tener vida, son necesarios, cada uno, cumple una función, muy fundamental, en nuestra salvación, y nacer, un nacer de nuevo, hoy por hoy, es el Espíritu Santo, el que tiene mayordomía, es el que nos enseña, nos regarruye, nos consuela, él es el consolador, él es el que nos guía, hacia Jesucristo, él es el que nos revela, lo íntimo, lo oculto, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, sin el Espíritu Santo, no podríamos entender, la palabra de Dios, simplemente sería, un libro de historia, o seríamos capaces, de poder interpretarla, literalmente, no habría revelación, no habría unción, hoy por hoy, muchos, interpretan la palabra de Dios, con su propio intelecto, con sus propios conocimientos, con su propia devoción, sin el Espíritu Santo, como guía, y es por eso, que hoy por hoy, existen muchas religiones, por eso, que hoy por hoy, existen muchos hombres, que quieren correr, esta carrera espiritual, y quieren servir a Dios, pero nunca han sido llamados, por Dios, y nunca han sido bautizados, por el Espíritu Santo, por lo tanto, no pueden ellos, recibir la revelación, que Dios quiere darle, porque Dios, nunca los ha llamado, por cabeza, por líderes, por pastores, por sacerdotes, lo que sea, nunca los ha llamado, porque primero, tienen que nacer de nuevo, y hay la importancia, de poder negarse, de poder conocer, la palabra de Dios, y aceptarla, tal como es, no como nosotros, queramos interpretarla, porque la palabra de Dios, no es de interpretación, personal, la palabra de Dios, es revelación, de parte de Dios, donde se nos muestra, el corazón de Dios, la intención de Dios, y la voluntad de Dios, no todo el que diga, Señor, Señor entrará, al reino de los cielos, sino el que hace, la voluntad del Padre, y en esa voluntad, nosotros debemos de caminar, y es por eso, que es necesario, negarse día tras día, y la pregunta, que Jesús les hizo, o le hizo a sus discípulos, ¿quién dicen, que soy yo ellos? Muchos, escuchaban los comentarios, que decía la gente alrededor, un profeta, el Elías, decía muchas cosas de Jesús, pero Jesús, ¿qué le interesaba? ¿Qué decían sus discípulos? Lo que estaban alrededor de él, aquellos que, aprendían de él, aquellos que le escuchaban, aquellos que ponían oído, a sus enseñanzas, y Jesús le pregunta, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo, Pedro dijo, el Cristo, de Dios, la respuesta, que dio Pedro, no fue a cualquier respuesta, fue una revelación, que recibió, es Cristo, el ungido, el ungido de Dios, algo tremendo, lo que Pedro, pudo decirle a Jesús, ¿quién decís tú, que es Jesús? ¿Tú crees que Jesús, es el Cristo? ¿Tú crees que Jesús, es el creador, de los cielos, y la tierra? ¿Tú crees que Jesús, vino a este mundo, a salvarte? ¿Tú crees que tienes pecado, en tu corazón? ¿Tú crees que eres, una masa de pecado, que tu esencia completa, es pecaminosa? ¿Lo crees o no lo crees? Porque si no lo crees, y quieres creer en Dios, debes de negarte a ti mismo, debes de negar tus pensamientos, debes de negar tu moral, debes de negar tu ética, debes de negar tus emociones, debes de negar la forma, en que ves la vida, y debes de comenzar a creer, en la palabra de Dios, eso se llama creer en Dios, y negarse a sí mismo, día tras día, los seres humanos, luchamos contra eso, porque cada uno de nosotros, tenemos un propio juicio, juzgamos las cosas, de acuerdo como las vemos, pensamos en forma distinta, por eso la palabra de Dios, nos enseña, y nos revela también, que los nuestros pensamientos, no son los pensamientos de Dios, porque Dios está en los, en lo alto, en los cielos, y nosotros aquí en la tierra, eso nos enseña a través de Isaías, tus pensamientos, no son mis pensamientos, y es una realidad muy grande, porque nosotros no pensamos, igual que Dios, porque no miramos, igual que Dios, porque esta carne, es muy distinta, a la esencia fundamental, de Dios, nosotros, tenemos nuestro propio juicio, aplicamos nuestra propia justicia, producto que Adán y Eva, comieron del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien, y del mal, y es por eso, que todos los seres humanos, desde ese tiempo, juzgamos lo bueno, y lo malo, y el atributo esencial de Dios, que solamente él sabe, lo bueno y lo malo, para toda la humanidad, pero nosotros, creamos sociedades, creamos instituciones, creamos muchas cosas, para poder nosotros, poder vivir en este mundo, en paz, y así también, legislarmos, muchas leyes, para poder vivir en armonía, aunque muchas veces, esas mismas leyes, se van en contra de la gente, contra sus derechos humanos, contra sus libertades, le coartan la libertad de hablar, de expresarse, pero esas son las leyes, que los mismos humanos hacemos, lo que para uno, lo que es bueno, para otro es malo, ese es el propio juicio, del ser humano, la justicia del ser humano, la cual deben negarse, día tras día, si queremos seguir a Dios, aquí en el mundo, no vamos a encontrar justicia, verdadera, pero en Dios, sí, vamos a encontrar justicia, verdadera, porque sólo él, conoce, la verdad, desde el comienzo, de los tiempos, porque él lo creó, nosotros, nacemos insertado, en una sociedad, bajo ciertas leyes, y las cuales, esas mismas leyes, a medida que nosotros, vamos creciendo, van, se van modificando, van cambiando, costumbres, tradiciones, formas de ver la vida, formas de vestirse, formas de hablar, formas de comer, formas de comportarse, a uno le llaman evolución, pero muchas veces, son necesarias, para que nosotros, podamos vivir en armonía, vivir en sociedad, pero eso, lo hicimos nosotros, bajo nuestros propios, pensamientos, bajo nuestra propia, ética, bajo nuestra propia, bajo nuestra propia, conveniencia, bajo nuestros propios deseos, por eso, hoy por hoy, se levantan organizaciones, de todo tipo, que desean, atribuciones, libertades, privilegios, y se crean leyes, para poder, respaldarlos a ellos, eso es base, en nuestro propio juicio, nuestra propia justicia, la que el ser humano, se ha ido, implementando, día tras día, y todo partió, porque Adán y Eva, comieron del árbol de la ciencia, del conocimiento, de lo bueno y lo malo, y de ese momento, nosotros, nos apartamos de Dios, dejamos de escuchar a Dios, dejamos de pedirle consejos, a Dios, dejamos de pedir, la guía a Dios, y es por eso, que es necesario, hoy por hoy, que nosotros, nos neguemos, neguemos nuestra esencia, nuestra forma de pensar, nuestra forma, de ver el mundo, y comencemos a ver el mundo, como Dios, quiere que nosotros, lo veamos, quien soy yo, le dijo, Jesús, a sus discípulos, pero respondió, el Cristo de Dios, no fue cualquier respuesta, hoy por hoy, le prohibimos preguntar, a muchas personas, quién es Jesús, y depende de la localidad, donde ellos puedan vivir, depende de su cultura, tradición, van a responder, cualquier cosa, otros van a responder, que es el creador, el salvador, el Cristo, otros, simplemente van a decir, ese hombre, fue un blasfemo, o un buen hombre, o un falso, o simplemente, un hombre, que vino a este mundo, y movió masas, y nada más, que murió, y no hizo nada bueno, pero quien, dices tú, que Jesús, lo conoces, lo suficiente, para decir, que él es el Cristo, debemos de conocer, lo suficiente a Jesús, para decir, que él es el Cristo, el Cristo de Dios, el ungido, el que vino a este mundo, a salvarnos, mediante su bautismo, mediante la, crucifixión, y mediante, la resurrección, de los muertos, porque eso, es lo que Dios, había dictaminado, en las escrituras, en el antiguo testamento, que se predicaba, en los tiempos de Jesús, el antiguo testamento, el nuevo no existía, y es una realidad, Pablo predicaba, simplemente, a Cristo crucificado, bautizándose, con el antiguo testamento, el mismo citaba, como dice, las escrituras, y es una realidad, el antiguo testamento, completamente, habla de Jesús, bautizándose, y crucificándose, y levantándose, dentro de los muertos, hasta ese día, pero era necesario, que esa palabra, de revelación, que Dios les dio, a través del antiguo testamento, a los, a sus discípulos, la estamparan, y se convirtiera, en un nuevo testamento, para, para que muchas personas, pudieran entender, y comprender, la voluntad de Dios, y pudieran creer, en Jesús, Jesús, él, él, era el cordero de Dios, que quita el pecado, del mundo, como dice, las escrituras, como desean, en el antiguo testamento, por eso, que cada palabra, que hay en el nuevo testamento, tiene su compañera, en el antiguo testamento, nada sobre, y nada falta, y es por eso, que nosotros, los seres humanos, debemos de negar, nuestros pensamientos, para poder recibir, esta palabra, que es santa y pura, y no leudarla, con nuestros propios pensamientos, es necesario, que nosotros, neguemos, nuestra forma de pensar, nuestra forma, de entender las cosas, y empecemos, a creerle a Dios, como él mira, nuestras vidas, porque esa es la forma, que nosotros, vamos a comenzar, a creer en Dios, crees en Dios, crees que Jesús, es Cristo, niégate a ti mismo, comienza a negar, tus pensamientos, comienza a leer, palabra de Dios, comienza a escuchar, palabra de Dios, y comienza a creerle, a aquellos, que han sido enviados, por Dios, clama a Dios, para que él, ponga frente tuyo, un hombre enviado por él, y no hombres, que se levantan, en sinagogas, o universidades, que nunca han tenido, un llamado, de parte de Dios, pero si sienten, la devoción, y la sana, y la sana necesidad, de convertirse, en hombres, líderes, o guías, de ciegos, que puedan guiar, a otras personas, al reino de los cielos, el problema, es que ellos, tampoco nunca se han negado, y no han aceptado, la voluntad de Dios, recordemos, que toda la escritura, nos enseña, que él, es quien escoge, hombres y varones, para ponerlos, por líderes, o por cabeza, de un pueblo, él, Dios, no nosotros, y cuando Dios, levanta a alguien, él lo capacita, le enseña, y cómo lo hace, a través del Espíritu Santo, le da revelación, le da entendimiento, conocimiento, le da sabiduría, para que puedan guiar, corregir, los convierte, en hombres sabios, entendidos, le hace dar, los frutos, del Espíritu Santo, y el piso, que ellos toquen, o caminen, son bendecidos, las personas, que le abran las puertas, esas personas, van a ser bendecidas, grandemente, y si aún, escuchan las palabras, que salen por sus labios, y la creen con su corazón, van a echar, al reino de los cielos, porque esa es la bendición, que Dios les dio, a sus discípulos, le entregó las llaves, del reino de los cielos, y todo lo que ellos, ataren aquí en la tierra, será atado allá en los cielos, y todo lo que ellos, desataren aquí en la tierra, será desatado, allá arriba en los cielos, toda autoridad, Dios les dio, a sus discípulos, para ir a predicar, el evangelio, a toda criatura, que es que creyere, iba a ser salvo, pero para eso, tenemos que negar, nuestros pensamientos, negar nuestra forma, de ver el evangelio, dejar de mirar, el evangelio de Dios, como una mera religión, hoy por hoy, muchas religiones existen, se atribuyen, el evangelio original, otros se atribuyen, muchas cosas, pero al final, virtud o caminar, es que si, no han nacido de nuevo, y no tienen el amor de Dios, en sus corazones, nada son, por mucho que digan, que son la iglesia original, o por mucho que digamos, que somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido, real sacerdocio, si no has recibido, el bautismo del Espíritu Santo, juntamente con la remisión, de tus pecados, nada eres, porque ahí no mora, el Espíritu Santo, porque ahí, no puedes tener, el amor de Dios, en tu corazón, si no has recibido, la remisión de pecados, les recuerdo, que el Espíritu Santo, mora en un corazón, limpio, por eso que es necesario, nacer de nuevo, y recordemos, que Dios es amor, y el Espíritu Santo, es Dios, sin el Espíritu Santo, en nuestras vidas, no podemos tener, el amor de Dios, y sin amor, no somos nada, y como no somos nada, nada podemos entregar, del amor de Dios, pero si tenemos, el Espíritu Santo, en nuestros corazones, podemos hablar, del amor de Dios, porque él mora, en nuestros corazones, y es la única manera, correcta, y perfecta, de poder adorarle, bendecir, su nombre, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y con todas nuestras fuerzas, no existe otra manera, cualquier otra forma, de que quieran inventar, para adorar a Dios, simplemente, es una emoción carnal, una emoción, que algún día, se va a terminar, y se va a diluir, así como una vela de cera, encendida, y en algún momento, se va a apagar, porque se va a acabar, la acera, así es la devoción, del hombre, parte con un fuego, tremendo en el corazón, pero con el tiempo, se va acabando, se va disminuyendo, hasta el punto, que se apaga, más cuando mora, el Espíritu Santo, cada día, es una enseñanza, cada día, el Espíritu Santo, te insta, todo lo podemos en Cristo, porque nos fortalece, y vemos, como la mano de Dios, se mueve a nuestro favor, y nos insta, a seguir avanzando, pero así también, nos insta, a seguir aprendiendo, porque es necesario, que salvos, y no salvos, tienen que negar, sus pensamientos, los no salvos, tienen que negarse, porque necesitan, recibir la remisión, de pecados, porque ellos necesitan, creer, que son pecadores, porque ellos necesitan, darse cuenta, que necesitan, tener a Jesús, en sus vidas, y deben de negar, cada día, su esencia carnal, para poder arrepentirse, de todo corazón, y de aceptar a Jesús, en sus vidas, y los salvos, necesitan negar, día tras día, sus propios pensamientos, porque muchas veces, en cada decisión, que nosotros podamos tomar, en nuestra vida de fe, si la tomamos nosotros, sin la voluntad de Dios, nos vamos a equivocar, tenlo por seguro, que nos vamos a equivocar, y es por eso, que creyentes, y no creyentes, deben de negar, sus pensamientos, día tras día, uno para salvación, y otros, para enderezar, sus caminos, pero es necesario, negarse, día tras día, negar nuestras emociones, negar nuestros pensamientos, negar nuestra forma, de ver la vida, por eso, que Dios nos ayude, día tras día, porque hay muchas cosas, que también tenemos, que dejar, dejar atrás, para poder ser discípulo, de Jesucristo, pero él mandó, que a nadie dijese esto, encargándose rigurosamente, luego Jesús dijo, y diciendo, es necesario, que el hijo del hombre, padezca muchas cosas, y sea desechado, por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día, debemos de creer, que la venida de Jesucristo, no fue en vano, y que no fue una derrota, al contrario, fue la victoria más grande, el único que pensó, que Jesús, había sido derrotado, era el diablo, el diablo pensó, que había derrotado a Jesús, cuando lo vio muerto, en la cruz, porque nada entendía, nada comprendía, porque en el diablo, no hay sabiduría, no hay sabiduría divina, Dios es el gran estratega, del mundo, no existe alguien, más sabio que Dios, y Dios en su finita sabiduría, venció al diablo, en el juego, que el diablo quiso jugar, el diablo quiso tentar a Jesucristo, que era Dios mismo, a través de su palabra, y Jesús lo venció, por la propia palabra de Dios, por la propia palabra, que él habló, por su boca, porque no tan solo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, de negar nuestra vida espiritual, debe ser plena en Jesucristo, el hombre no tan solo vive del pan, del pan carnal, de la masa, que nosotros fuimos día tras día, y que muchas veces ahora sufrimos, porque el alza, el alza del costo del pan, día tras día, se ha ido incrementando, por eso, por eso que Dios nos ayuda en estos tiempos, más la palabra de Dios, no tiene costo alguno, es gratuita, y alimenta tu alma, alimenta tu vida, tu vida espiritual, tu fe, la cual te guía, hacia el reino de los cielos, ese Dios, no te cobra nada, tú para alimentar tu cuerpo carnal, debes de pagar por el pan, sea cual sea el precio, necesitas, pero el único costo que Dios te pide a ti, para que puedas entrar al reino de los cielos, y seguirle, es que creas en él, y tomes, su palabra en su corazón, y te niegues día tras día, negarte, negar tus pensamientos, tu forma de ver la vida, que para Dios, somos todos iguales, cuando nacemos somos todos iguales, delante de Dios, es evidente, que somos todos iguales, delante de Dios, y porque es evidente, porque todos nacemos, de una semilla, que se llama pecado, por eso la Biblia nos enseña, nos dice, que con él tan solo mirar, pecamos, con él tan solo mirar, porque nuestra esencia fundamental, es pecaminosa, y es por eso, que es necesario, nacer de nuevo, y para poder nacer de nuevo, debemos de creer en Jesucristo, pero antes de creer en Jesucristo, debemos de conocer nuestra esencia fundamental, si no conocemos nuestra esencia verdadera, ¿de qué nos vamos a arrepentir? De las obras, de lo malo que hemos hecho, esas son transgresiones, la llama Dios, y si nosotros cometemos actos malos, en esta vida, es porque está morando, en nuestros corazones, esos pecados, y esas maldades, así como Dios lo describió, en Marcos 3, 21, nos hablaba, que del corazón de los hombres, salen las malicencias, el robo, el matar, la lascivia, la envidia, la fornicación, el adulterio, y muchos otros males, más salen de nuestro corazón, y todo eso contamina al hombre, y no es que venga del aire, y se abduca, y en algún momento, abducimos el mal, y mueren nuestros corazones, sino es que nacemos con eso, en nuestros corazones, y si no entendemos eso, no le vamos a creer a Dios, correctamente, mirar la vida, con nuestros ojos carnales, nos va a estorbar, tenemos que aprender a mirar, la vida con los ojos espirituales, la cual Dios, quiere que nosotros, le miremos, por eso que Dios, en el antiguo testamento, por estatuto perpetuo, mandó a circuncidar, a los pequeños, a los ocho días, de haber nacido, circuncidar, era muy importante, para el pueblo de Israel, la circuncisión, es una forma también, de costar, cualquier tipo de infección, pero también, era parte de ser, parte del pueblo de Dios, porque Dios lo dio, la circuncisión, y hasta el día de hoy, se siguen circuncidando, Pablo nos enseña, que la circuncisión, es del corazón, y por qué del corazón, porque así, cuando se circuncisa, el prepucio del hombre, se corta la infección, o evitamos algún tipo de infección, y la infección espiritual, que todos los seres humanos, tenemos, es el pecado, y la única manera, de cortar ese pecado, es circuncidando el corazón, circuncidar, por eso, que es necesario, una vez más, te digo, nacer de nuevo, niegate, niega tus pensamientos, porque tú te miras, a un espejo, te ves tan bueno, tan gallardo, tan educado, tan respetuoso, tan benéfico, te comparas, con otras personas, que tienen un mal hablar, un mal comportamiento, lo ves por las calles, sucio, andrajoso, drogadicto, alcohólico, cuál es la diferencia, entre ese hombre, y un hombre, y una persona educada, los seres, esta sociedad, te va a dar un montón, de diferencia, uno va a ser para bien, y el otro, va a ser un hombre, que quizás, puede llegar hasta delinquir, va a ser un hombre de mal, quizás, lo van a estigmatizar, por su condición social, personal, pero sabes, cuando Dios mira, no mira nuestra vestimenta, Dios no mira, nuestras condiciones sociales, es lo que ve, es nuestro corazón, y es indudable, porque todos nosotros, nacemos destinados, a irnos al infierno, ricos y pobres, los príncipes, y hasta la persona, más humilde del mundo, para Dios son iguales, porque todos, necesitan recibir, la remisión de sus pecados, todos necesitan, nacer de nuevo, todos necesitan, el bautismo del Espíritu Santo, tanto ricos, como pobres, por eso que Dios, no hace acepción de personas, somos nosotros, que hacemos distinciones, de personas, y de acuerdo, y de acuerdo, a nuestra condición social, de acuerdo, a muchas cosas, que nos parecen, si somos blancos, si somos negros, somos amarillos, si hablamos bien, hablamos mal, si nos vestimos bien, nos vestimos mal, hoy por hoy, mucha gente, que cree en Dios, está preocupado, de la apariencia exterior, y se olvidan, que el exterior, de nada sirve, si el interior, está inmundo, niégate a ti mismo, comienza a ver, con ojos espirituales, no con ojos carnales, los caminos de Dios, quien es Jesús, es el Cristo, el es ungido, el que te enseña a ti, es un ungido, él te puede guiar, a una vida espiritual sana, o te está haciendo, un religioso, un hombre, que te hace vivir, de la apariencia exterior, porque hoy por hoy, muchos hombres, viven como santos, y piadosamente, pero su interior, sigue estando sucios, inmundos, porque no han nacido, de nuevo, se engañan a sí mismos, gane la trampa del engaño, se estafan a ellos mismos, porque ellos mismos, creen que son personas correctas, delante de Dios, es la forma de vestir, la forma de hablar, porque muchas cosas, han cambiado en su vida exterior, pero su vida interior, nada ha cambiado, sigue estando el pecado, en sus corazones, necesitan negarse, necesitan cambiar, su vida espiritual, necesitan nacer de nuevo, vuélvete a Cristo, de verdad, deja de aparentar, lo que no eres, porque si Dios, nada te ha dicho, nada eres, deja de corregir, aquellos que Dios, ha levantado, cuando Dios a ti, no te ha levantado, por cabeza, y aprende a oír, aquellos que Dios, ha levantado, y obedece a la palabra, de Dios, y niega tus pensamientos, sé pronto, para oír, y tardo, para hablar, porque esa va a ser, la bendición tuya, porque la fe, viene por el oír, no seas insensato, no seas imprudente, vuélvete a Cristo, mansamente, humildemente, porque si Dios, nada te ha dicho, nada eres, pero necesitas un alma, que salvar, y necesitas oír, palabra de Dios, y necesitas nacer, de nuevo, urgentemente, los años, no te salvan, que llevas 40 años, caminando, creyendo en Jesús, no te salva, es que la salvación, no se pierde, si se pierde, la salvación, y mucho la pierden, porque no saben negarse, porque en vez, de seguir los caminos, de Dios, siguen sus propios, caminos, porque en vez, de escuchar, la voz de Dios, escuchan su propia, conciencia, y no siguen, la voluntad de Dios, y no todo, el que diga, señor, señor, y el que sepa, ser lo bueno, y no lo hace, le es considerado, pecado, por eso, cualquier cosa, guardada, guarda tu corazón, porque de ahí, emana la vida, debes de guardar, tu corazón, y la forma, de guardar tu corazón, es negándote, día tras día, tus emociones, tus pensamientos, tu carnalidad, y obedece, a la voz de Dios, y que quiere Dios, que nosotros hagamos, día tras día, que sigamos confesando, nuestra fe delante de él, que hemos nacido, de agua y espíritu, que creemos, que Jesús es el Dios, todopoderoso, que creemos, en la santa trinidad, que su palabra, es verdad, y es vida, que hemos aprendido, a vivir, bajo la gracia de Dios, bajo la unción de Dios, que creemos, en sus consejos, que a pesar, que nuestros pensamientos, nos parezcan correctos, lo negamos, por seguir, la voz de Dios, por seguir, la palabra de Dios, te quiero llevar, a Mateo 19, versículo 29, dice, y cualquiera, que haya dejado, casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá, cien veces más, y heredará, la vida eterna, que es, muchas veces, lo que te estorba, a ti, para que la gloria, de Dios, sea manifiesta, en tu vida, no te estoy diciendo, deja familia, casa, y abandona, todo, sigue a Cristo, te estoy diciendo, que tienes que aprender, a negarte, muchas veces, uno pone oídos, a lo que te puedan decir, la familia, muchas veces, uno pone oídos, a lo que te puedan, aconsejar ellos, y todo consejo, que ellos te pueden dar, va a ser para bien, pero será, la voluntad de Dios, será, los consejos, que Dios, te quiere dar a ti, niégate, niega tus pensamientos, y pregúntale a Dios, pídele consejo, a Dios, y si por causa de él, comienzas a perder, muchas cosas, aférrate a él, que él, te retruirá, cien veces más, porque si lo perdiste, por causa de su nombre, te has ganado, la vida eterna, porque vas caminando, a la vida eterna, y vas rumbo, por el buen camino, y son otros, los que te están dejando, desechando, y no tú, lo que, no tú, el que estás desechando, a esa familia, sino son otros, pero a veces, es necesario, apartarse de algunas personas, que te hacen muy mal, que te hacen, apartarte, de los caminos de Dios, ¿podemos hacerlo? ¿nos podemos negar? que Dios nos bendiga, día tras día, en este caminar, porque hay tantas cosas, que nosotros debemos, de lograr entender, y comprender, la Biblia dice, que cree tú, y toda tu familia, será salva, y es una realidad, y porque es una realidad, porque el Hijo de Dios, predica la palabra de Dios, porque el Hijo de Dios, enseña la palabra de Dios, nadie va a ser salvo, si no tiene el conocimiento, de la verdad, no te engañes, a ti mismo, trata de comprender, lo que Dios quería decir, a través de ese versículo, cree tú, y toda tu familia, va a ser salva, niega tus pensamientos, llegue a tus emociones, y predícale a tu mujer, o predícale a tu marido, enséñale la palabra, háblale con amor, háblale con respeto, considerándote a ti mismo, predícale a tus hijos, enséñale la verdad, predícale a toda tu familia, enséñale la verdad, y si ellos no quieren aceptarla, tú ya has cumplido, tus manos están libres de sangre, porque hiciste la voluntad de Dios, predicarle, enseñarle, querer entregar el amor de Dios, a ellos, ahora fueron ellos, los que quizás te rechazaron, y si ellos aceptan, gloria al nombre de Dios, porque gran aliado, vas a tener a tu lado, porque ya no van a ser, un estorbo para ti, van a ser, sabia compañía, te van a levantar los brazos, te van a ayudar, en ese caminar, en ese prelegrinar, van a ser ayuda idónea, para que tú puedas esparcir el evangelio, porque eso es lo que Dios quiere, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque esta vida carnal, no es tan real como la vida espiritual, y por qué te digo que no es tan real, porque esta vida carnal, los más fuertes, 80, 90 años, llegan a vivir, y ya no hay más memoria de ellos, pero la vida espiritual es eterna, es una vida eterna, eternamente en el infierno, o eternamente en el reino de los cielos, por lo tanto, usando nuestra propia lógica, podemos ver, y determinar, cuál vida es más real, si esta forma, en esta vida carnal, sufrimos, lamentamos, porque sentimos, porque tenemos emociones, porque tenemos, tenemos sentimientos, pues personas que nos rodean, y queremos que ellos también tengan, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, queremos que todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque queremos que todos sean salvos, para la honra y gloria de Dios, pero no es de todos que crean, y eso es lo que duele el corazón muchas veces, porque muchas veces no logras entender, por qué las personas rechazan el evangelio, por qué las personas rechazan a Jesucristo, por qué no quieren escucharte, por qué se burlan, se ríen de ti, de cosas que ellos no entienden, no comprenden, y cuando tú lo has vivido, tratas de hablarlo, tratas de enseñarlo, pero eres rechazado, no te sientas, gózate en el Señor, pero aprende a vivir con ello, no te desanimes, alientate en Jesucristo, porque esas son las puertas, que muchas veces uno hable, para que el enemigo, te haga de caer, y muchas veces, abandones el camino de la fe, el desaliento, alientate en Jesucristo, anima, anima, alienta tu corazón, anímate, sé valiente y esforzado, así como le dijo, Saúl, Dios nos ayude, Dios nos bendiga, sé valiente, y esfuérzate, Moisés, Josué, hay que ser valiente, para muchas cosas, y esforzado para muchas cosas, dentro de la obra de Dios, pero el desaliento que nunca te gana, anímate, alientate, cuando no tengas ganas, de seguir caminando, mira para los cielos, porque de ahí va a venir tu socorro, cuando ya no tengas ganas, de seguir viviendo, quizás, porque tanto es lo que hay, sufrido en este mundo, alza tus ojos a los montes, y vas a ver, como Dios acudirá, a tu socorro, y tú, por tus propios labios, para decir, mi socorro vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, cuando no tenía ganas, ni de levantarme, por las mañanas, era él que me levantaba, cuando no tenía ganas, ni siquiera de arrodillarme, era él que me hacía arrodillar, cuando no tenía ganas, de levantar mis brazos, era él que me levantaba los brazos, cuando no tenía para comer, él que me alimentaba, ese va a ser tu caminar, y vas a decir con testimonio propio, todo lo podemos en Cristo, si él nos fortalece, y en todo tiempo alaba a Dios, en los buenos, en los malos, en los críticos, en alegría, en tristeza, en todo tiempo alaba a Dios, porque solamente en Dios, tenemos la recompensa, niégate a ti mismo, día tras día, y sigue caminando, estas sendas de justicia, y de verdad, seguimos leyendo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígame, cuál es tu cruz, que debes de cargar, para poder negarte, todos tenemos una cruz, quizás, o dos o tres, tú debes de conocerte, tú debes de discernir tu vida, debes de aprender a conocerte, porque eso es lo que tú debes de negarte, todos los días, esa va a ser tu cruz, la cual debes de cargar, para poder seguir a Jesucristo, de otra forma, si no te niegas a ti mismo, tu carnalidad, tu forma de pensar, aunque sean las correctas, o quizás, tú te crees tan sabio, y que te crees tan entendido, en la palabra de Dios, que no pides consejo a nadie, ni aún, ni al propio Dios, a Dios le pides consejo, para poder, seguir caminando, esa va a ser tu cruz, niégate, porque Dios te está diciendo, que debes de negarte, si quieres seguirle, debes de negarte, a una condición particular tuya, niégate, tienes que negarte, porque tú no puedes seguir a Dios, con tus propios pensamientos, tú no puedes seguir a Dios, con tus emociones, tú no puedes seguir a Dios, con tus deseos carnales, debes de negarte, debes de hacer morir la carne, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es, toma tu cruz, y síguele, eso va a ser tu trabajo, niégate, día tras día, porque todo lo que quiere salvar su vida, la perderá, mire, si tú quieres salvar tu vida, tienes que perderla, debes de negar tu esencia fundamental, tu esencia carnal, debes de negarla, ya no debes de vivir más por la carne, debes de aprender a vivir en el espíritu, y para vivir en el espíritu, debes negar tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, si tú ves una persona que está en la calle, con mucha necesidad, muerta de hambre, andrajosa, sedienta, sin nada que comer, y admirarla, te conmueve el corazón, te aseguro, lo que primero vas a hacer, es ir a alimentarla, y vestirla, y te vas a sentir muy bien, ¿por qué? porque vas a ayudar a esa persona, esa es nuestra conciencia carnal, ahora la pregunta es, ¿hiciste algo por su alma? ¿hiciste algo por su espíritu? ¿le hablaste de la palabra de Dios, recibió la remisión de los pecados? porque eso es lo que permanece para siempre, porque la ayuda carnal que nosotros podamos darle, la ayuda material que nosotros podamos darle, no es eterna, es pasajera, dura por un instante, un momento, quizá le vas a dar un kilopal, pero al día siguiente va a volver a tener hambre, ¿y qué vas a hacer? primero lo espiritual, y luego lo material, primero lo es, primero es el interior, y luego lo exterior, niégate, es lo que tenemos que hacer, pero si somos impulsados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, nosotros vamos a hacer simplemente la obra material, y nos vamos a sentir tan confortados, con nuestra conciencia carnal, que nos vamos a olvidar de la obra espiritual, así hoy por hoy hay muchas religiones, que hacen obras benéficas, y no obras espirituales, en eso se han convertido muchas religiones en el mundo, simplemente en instituciones benéficas, y no en instituciones, en las cuales hagan nacer de nuevo, a personas, o que conviertan a personas en hijos de Dios, niégate, ¿teníamos que negarnos? pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿qué aprovecha el mundo si ganamos todo el mundo, y si se pierde y perdemos todo, y morimos? ¿qué ganamos? nada nos vamos a llevar de este mundo, podemos ganar todo el mundo, y el día que nos moremos nada, nada nos vamos a llevar, podemos sacrificar toda nuestra vida, en ganar toda la riqueza en este mundo, en ser los hombres más famosos del mundo, ¿qué ganamos? si nada nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar ni la fama, no nos vamos a llevar ni la gloria, no nos vamos a llevar ni el poder, ni las riquezas, no nos vamos a llevar nada, ¿de qué vale? alguien dijo vanidad de vanidades, todo era vanidad, ¿vale perder una heredad eterna, por un plato de lentejas? para nada vale perder la heredad, en el reino de los cielos, por un plato de lentejas, aquí, ¿qué te quiero decir? que nos vale la pena perder, en el reino de los cielos, una vida eterna, en el reino de los cielos, por las riquezas del mundo, que son pasajeras, y no te puedes llevar, porque el que se avergonzare de mí, y de mis palabras, de éste, se avergonzará el hijo del hombre, cuando venga en su gloria, y en la del padre, y en la de los santos ángeles, jamás te avergüenza, de decir que crees en Dios, nunca te avergüences, decir que quieres aprender, de la palabra de Dios, porque muchos quieren aprender, y no se atreven a decir, que quieren aprender, por vergüenza, y esa vergüenza, te está haciendo perder, una gran bendición, pierde la vergüenza, comunícate con aquellos, que tú quieres que te enseñen, y vas a ver, cómo vas a ser bendecida, vas a ver, cómo vas a ser recibida, como la persona más importante del mundo, porque nos va a asistir, un honor más grande, para un hijo de Dios, que alguien quiera conocer a Dios, y aprender de él, que él es santo y justo, que Dios te bendiga esta tarde, hasta aquí Dios me ha dado, esperando que cada uno de ustedes, hayan tomado su pequeña porción, pero es muy importante, que día tras día, podamos negar nuestra vida, y podamos conocer a Dios cada día más, porque esa es la manera correcta, que podamos unir nuestros corazones, al corazón de Dios, y seamos un solo corazón, y una solamente, la mente de Cristo, para que de la abundancia al corazón, hable nuestra boca, y aquellas personas, que quieran escuchar palabras de Dios, cuando las cuachen por tus labios, sean bendecidas, restauradas, edificadas, y que las palabras, no salgan al vacío, y que hagan al suelo, y simplemente sean, como acordes bonitos, que no llegan a ninguna parte, si no sea una palabra así, llena de la unción de Dios, que penetre lo más profundo, de los corazones, hasta los tuétanos, y que te haga recapacitar tu conciencia, y cuando escuches una palabra, que te conmueva, o que te ofenda muchas veces, no dejes de escucharla, porque muchas veces Dios reprenda al que ama, que Dios te bendiga, y te envío otras gracias por esta palabra, Padre Santo, te doy gracias por su amor, y misericordia, como así también, por haberme permitido predicar esta palabra, esperando que usted sea, con cara oyente, derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia, y sea usted glorificándose, en todo lo que nosotros hagamos, Padre mío, ayuda a aquellos, que quieren aprender de ti, como así también a aquellos, que necesitan de ti, sobre el hospital, en las cárceles, en las calles, en los templos, en las sinagogas, en los lugares altos, obre, donde quiera que haya una persona, con necesidad, Dios Todopoderoso, creyente o no creyente, tú tienes poder, para tocar los corazones, y quebrantar, Padre mío, como así también, derrumbar las murallas, que han puesto muchas veces, para que no penetre, tu propia palabra, pero tú tienes poder, para derrumbar murallas, Dios Todopoderoso, y hacer que esas rocas, hablen, y se gocen, y sientan de ti, tú tienes poder, Padre mío, para poner carne, donde aquellos, que aún no han nacido de nuevo, así como esos huesos secos, escucharon tu palabra, y les comenzaron a salir, tendones, carnes, y se transformaron, en seres vivientes, así también, tú tienes poder, en estos tiempos, para hacer nacer de nuevo, a toda la criatura, te doy gracias, por esta bendición, mi Señor, y bendíganos, en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Amén, bien amigos, hermanos, sean todos bendecidos, y serán hasta la próxima, si Dios así lo quiere, bendiciones, y serán hasta la próxima,